Había una vez un hombre llamado Andrés quien era un devoto cristiano y tenía un profundo deseo de servir a Dios. Sin embargo no sabía cómo empezar ni qué hacer exactamente. Un día mientras caminaba por la calle vio a una anciana intentando cruzar la calle con dificultad debido a su edad y a una bolsa de compras muy pesada que llevaba consigo. Andrés se acercó de inmediato y se ofreció a ayudarla. La anciana aceptó agradecida la ayuda de Andrés y juntos cruzaron la calle. Durante el breve trayecto la anciana le contó a Andrés acerca de su soledad y sus dificultades para realizar tareas cotidianas debido a su edad. A partir de ese día Andrés comenzó a visitarla regularmente a la anciana llevándole alimentos, realizando pequeñas tareas domésticas y lo más importante brindándole compañía y escuchándole con atención. Esta simple acción de servicio se convirtió en una fuente de alegría y consuelo tanto para la anciana como para Andrés. Con el tiempo Andrés descubrió que el servicio a Dios no siempre requiere grandes gestos o acciones espectaculares. Al contrario puede manifestarse en actos cotidianos de bondad y compasión hacia aquellos que nos rodean. A medida que Andrés continuó sirviendo a la anciana y a otros en necesidad, su perspectiva sobre el servicio a Dios se amplió. Comprendió que cada acto de amor y servicio, por más pequeño que parezca, puede hacer una diferencia significativa en la vida de alguien y reflejar el servicio y el amor de Dios en el mundo. Esta historia destaca la importancia de estar atentos a las oportunidades de servir a Dios sirviendo a los demás en nuestra vida diaria. A través de acciones simples y genuinas podemos marcar la diferencia y mostrar el servicio y el amor de Dios a aquellos que nos rodean. Bienvenido, bienvenida a la lección de esta semana con el tema líderes encargados con el ministerio del evangelio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Presentamos nuestro programa, Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos desde el corazón del mundo maya, Petén, Guatemala. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdez. Nos gusta siempre poner en las manos del Señor este programa y que sea el Señor el que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones con la lámpara que es su palabra. Así que acompáñenme entonces si usted no va conduciendo su vehículo en una sencilla pero poderosa oración. Señor y Padre celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar listos y prestos ya Señor de escuchar el consejo de tu palabra. Toma el control de nuestras mentes, toma el control de mis labios, habla a través de mi Espíritu Santo y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar y hablar y de actuar Señor y que cada día el carácter de tu hijo amado Jesucristo sea impregnado en nuestra vida. Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana Señor, del amigo, de la amiga que se ha conectado a este programa y siempre decimos que no es una casualidad Señor porque contigo hay propósitos eternos. Bendice su vida Señor con esta palabra. Si hay necesidad de dirección, Señor da esa dirección. Si hay necesidad de sanidad física, emocional, espiritual, ministerial, financiera, da esa sanidad también Señor en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Les saluda su amigo y hermano en Cristo Melvi Valdés. Transmitimos esta señal desde el corazón del mundo maya, el departamento mayor de Guatemala, del país de la eterna primavera. Seguimos estudiando mis hermanos, la unidad número tres de nuestro manual de escuela dominical, los hechos de los apóstoles, segunda parte. Esta lección corresponde al 2 de julio del año 2023, lección número 18. Nuestro tema dice líderes encargados con el ministerio del evangelio. La verdad central dice los ministros del evangelio salvaguardan la iglesia manejando fielmente la palabra de Dios y proporcionando ejemplos de vida cristiana. Mire que yo he subrayado esta última parte porque vamos a decir así hablar es muy fácil pero como hemos dicho otras en otras ocasiones entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces vamos mis hermanos a aprender esta con esta lección que vamos a predicar el evangelio de la gracia de Dios primeramente con nuestros hechos con nuestras acciones con nuestro testimonio como dice esta lección los comunicadores del evangelio hablaremos tan fuerte con nuestra vida como con nuestras palabras eso es muy especial y muy cierto. El versículo clave lo encontramos en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 16 donde el apóstol Pablo le dice a este joven pastor ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren mire que maravilloso tenemos una filosofía acerca de esto y es que cuando uno estudia los primeros auxilios lo primero que le enseñan a uno es a salvaguardarse uno mismo porque si usted va a intentar salvar a otro poniendo en riesgo su propia integridad o su propia vida entonces ya no van ya no va a ser uno que hay que rescatar sino a dos el que se está ahogando ahí y usted que se está tirando ahí sin ninguna preparación sin ningún instrumento sin ninguna indicación previa o formación así que mire si usted no puede salvar bueno nadie podemos salvar hablando espiritualmente el que salva es Jesucristo pero si usted dice bueno con esta persona con mi pareja con mi pareja con este hijo con este familiar con este compañero definitivamente no puedo entonces si usted no puede influenciar positivamente con el evangelio a su familiar a su pareja a su hijo a su jefe a su compañero de trabajo o a su vecino o vecina pues que ellos no influencien en usted negativamente verdad entonces si no quieren pues no quieren ya nosotros salvamos nuestra responsabilidad de presentar el plan de salvación el mensaje de la gracia de nuestro señor Jesucristo de Dios a través de Jesucristo pero usted y yo vamos a permanecer firme la palabra del señor dice el que esté firme mire que no caiga el que ha puesto su mano en el arado no voltee a ver atrás así se estén caendo las estrellas el cielo la luna lo que sea usted y yo vamos a permanecer firmes como dijo aunque él me matare imagínese usted que convicción aunque él me matare en él esperaré en él seguiré confiando como pasó con el siervo Daniel allá en el foso de los leones te vamos a meter al foso de los leones no sigas orando a otro dios no importa yo sé en quien he creído y nadie me va a hacer fluctuar de mi fe de mis creencias de mis convicciones y también vemos allá a los tres amigos de Daniel Sadrach Mesach y Abednego los vamos a meter al horno de fuego si ustedes no se arrodillan ante esta estatua no importa es más ni siquiera tenemos que responder oh rey mire qué convicción ahora el Espíritu Santo dice dónde están esos Danieles el día de hoy dónde están esos Job el día de hoy dónde están esos Sadrach Mesach y Abednego luego el día de hoy mire vemos como el día de hoy muchos jóvenes cuando son solteros o solteras son cristianos pero cuando se casan mire en el mejor de los casos y en el peor de los casos se van las chicas se van y dejan mire el evangelio tirado que tremendo un negocito mientras estaban ahí mire de tuctuqueros ahí estaban en los cultos en las escuelas dominicales en las enseñanzas de de los jueves ahí en las celebraciones de la santa cena pero nada más comenzaron mire a prosperar con sus negocios ahora ya no se miran se alejaron vea usted qué tremenda situación es que el señor tenga misericordia de nosotros mis hermanos de veras porque alguien dijo miren el dinero los cambió no el dinero no cambia a nadie mis hermanos sabe que hizo la prosperidad o el bueno eso no es prosperidad porque la prosperidad solamente viene de Dios y es el señor el que da la oportunidad de hacer las riquezas y dice que no trae tristeza con ella mire cuando Dios da la abundancia la prosperidad la riqueza podemos distinguir que eso viene de Dios cuando no viene acompañado con tristeza pero si esa supuesta prosperidad riqueza abundancia viene acompañado de congoja mire desde de pleito de tristeza entonces eso no viene de Dios sabe que hace el dinero o la abundancia mostrar lo que hay en el corazón o lo que ha habido en el corazón así que usted y yo mire no vamos a decir el dinero los cambio no el dinero lo único que hizo nada más es mostrar lo que había en ese corazón y que era lo que había avaricia y idolatría no era Dios el que ocupaba el primer lugar en esa persona así que hoy vamos a examinar esta lección lo que Pablo pensó que sería su última reunión con los ancianos de la iglesia de Éfeso durante esa esa reunión los instruyó sobre su responsabilidad hacia la iglesia bajo su cuidado habló de sí mismo como un ejemplo de la forma en que debía conducir su vida y cuáles debían ser sus prioridades por eso les dije que había subrayado acá la segunda parte o la parte final de la verdad central que dice proporcionando ejemplos de vida cristiana les repito la verdad central los ministros del evangelio salvaguardan la iglesia manejando fielmente la palabra de Dios mire esa es una parte no podemos nosotros estar diciéndoles a las personas lo que Dios no establece en la palabra de Dios en su palabra sólo por nuestros propios intereses mezquinos y la segunda la última parte o la segunda parte de la verdad central dice que hay que proporcionar ejemplos de vida cristiana y eso es lo que está haciendo acá el apóstol Pablo mire el mismo se pone de ejemplo usted y yo tal vez no podemos tener ese valor de decir aprendan de mí como yo aprendo de Cristo porque somos débiles mis hermanos de veras porque cree usted que Dios nos usa compartiendo su palabra mire porque él usa los más débiles él usa los despreciados a los desechados a los descalificados por los seres humanos así que usted mire no vaya a esperar que un predicador o un maestro o un maestro o un pastor o un líder sea lo mejor de lo mejor no somos lo peor de lo peor mis hermanos de veras yo no me creo el super hiper hiper archimega mire santo no yo le digo señor usa mis labios tú eres el que merece la honra y la gloria yo solamente soy un instrumento en tus manos soy barro en tus manos mire muchas veces somos barros orgullosos que no nos queremos dejar moldear por el alfarero que es nuestro señor jesucristo y sabe cómo moldea dios nuestras vidas a través de las pruebas sabía usted que dios tiene su propia universidad para formarnos a nosotros acá en la tierra sabe usted cuál es la universidad de dios el desierto sabe cómo dios moldeó a moisés al príncipe moisés mire que sólo movía un dedo en el palacio y ahí estaban los sirvientes preguntándole qué deseaba el príncipe ahí estaban va a echarle aire con aquellas plumas de pavo sabe cómo le quitó todo eso dios a moisésito al príncipe moisés al principito al hijo de mamá ni siquiera era hijo mira era adoptado pero tenía todos los privilegios que cuando él decía rana todo el mundo saltaba sabe cómo lo formó metiéndolo al desierto al desierto así que mire mis hermanos si usted y yo iglesia amada damos un poquito de luz de sabiduría mire pongámonos firmes con dios solo con su palabra hermanos no esperemos que venga ahí la el sufrimiento que dios nos meta mire en el desierto para que agarremos la onda como decimos acá en nuestro país con dios con la vida cristiana con las cosas sagradas de dios entonces esa es la universidad de dios los sufrimientos el desierto mire ahí se va todo orgullo mis hermanos ahí se va mire toda cosa que desagrada a dios habló de sí mismo como un ejemplo de la forma en que debían conducir su vida y cuáles debían ser sus prioridades dios quiere que cada uno de nosotros vivamos de tal manera que otros puedan seguir nuestro ejemplo y ser testigos efectivos de cristo aparte que nuestra máquina acá mire nuestra computadora en la tarjeta de vídeo se arruinó por eso ya no salimos ahí como salíamos antes sino que ahora colocamos una fotografía colocamos una imagen aparte de eso nuestro enfoque no es engrandecernos nosotros a sí mismos sino que usted y yo mire podamos ver a cristo nuestro enfoque es que usted su mirada y mi mirada sea hacia cristo porque ahora hay mucha gente idolatrando a muchos líderes en diferentes lugares y eso no le agrada al señor así que confórmese con escuchar mi voz escuche más que mi escuchemos la voz del espíritu santo a través de nuestros labios así que si usted tiene las sagradas escrituras ábrala ahí en el libro de los hechos capítulo 20 versículo 17 al 38 ahí vamos a estar leyendo y estudiando lo que el tiempo nos dé ya que no queremos aburrirles 30 35 minutos como hemos dicho esto no debe de sustituir la enseñanza de su pastor de su maestro en la congregación en la casa de oración donde usted se reúne acá solamente le damos nada más un entremez es una idea nada más porque el tiempo no lo permite si usted tiene dudas pues anótelas y lléveselas a su pastor a su maestro el domingo 2 de julio acá también estamos ayudando a esos hermanos que por su situación de salud o laboral no se pueden apersonar el día domingo a recibir esta clase esta enseñanza de escuela dominical así que el apóstol pablo y dios mire desea que vivamos de manera que otros puedan seguir nuestro ejemplo y ser testigos efectivos de cristo vamos a leer todo estos versículos y luego vamos a analizar un poquito acerca de qué es lo que el espíritu santo nos quiere enseñar en esta ocasión hechos capítulo 20 versículo 17 al versículo 38 discurso de despedida del apóstol pablo en mileto enviado enviando pues desde mileto a éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo mileto es una antigua ciudad que se encuentra o se encontraba o se encuentra en la región de jonia en la costa occidental de anatolia en la que ahora es la actual turquía está ubicada aproximadamente a unos 65 kilómetros al sur de éfeso que es donde estaba el apóstol pablo y hizo llamar a los ancianos de las iglesias de éfeso tuvieron que caminar mire 65 kilómetros una ciudad importante en la antigüedad y mencionada en el contexto de este capítulo 20 del libro de los hechos que estamos estudiando en esta ocasión mileto se encuentra cerca del mar egeo y se ubica en una posición estratégica en términos comerciales y maríticos o sea marítimos donde estaba el apóstol pablo donde dio el discurso de despedida fue en este puerto de mileto así se llama entonces les dijo vosotros sabéis cómo me han comportado cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en asia sirviendo al señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con dios y de la fe en nuestro señor jesucristo ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo versículo 23 salvo que el espíritu santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones vea usted si tiene el llamado al ministerio del pastorado ya sabe que le esperan tribulaciones porque dentro del rebaño no todos son ovejitas ahí están no solamente los cabritos y las cabritas sino que también los lobos los lobos que se visten de piel de oveja pero no se preocupe si el señor lo está llamando al ministerio el señor le va a respaldar le va a apoyar le va a fortalecer y él va a estar con usted como estuvo con jesucristo como estuvo con daniel como estuvo con sadrach mesac y abennego y como estuvo con ester también y con ruth pero de ninguna cosa versículo 24 pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor jesús vea cómo tenemos que acabar nuestra carrera mis hermanos no con tristeza sino con gozo porque hemos cumplido nuestra misión y el ministerio que recibí del señor jesús el ministerio se recibe de arriba para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios miren no es para enriquecernos si a dios nos quiere enriquecer acá pues ya ese es ya ellos es extra aunque jesucristo vino dice para que tengamos vida y que la y que tengamos abundancia también o sea que aceptamos también esa otra parte versículo 25 y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de dios verá más mi rostro estaba despidiendo ya el apóstol pablo de este grupo de pastores por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos estoy leyendo el versículo 26 veamos que dice en la otra versión el mismo versículo 26 porque ya dice protesto en esta otra versión dice por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes pues ya les he anunciado los planes de dios no les he ocultado nada de la verdad de dios en otras palabras lo que el apóstol pablo les estaba diciendo acá es ustedes ya son sabedores de la verdad de la voluntad de dios si ustedes se extravían o se pierden yo ya no soy responsable yo ya no soy culpable miren mis hermanos la gran responsabilidad que tenemos los que predicamos la palabra de dios tenemos que predicarla tal como está escrita por eso dice protesto sigamos leyendo la versión reina valera 1966 60 que es la que todos tienen versículo 27 al 26 por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de dios 28 por tanto mire acá ese por tanto es un imperativo categórico sea por todo lo que no solamente les he dicho sino por todo mi trabajo por todo mi testimonio por todo mi comportamiento que ustedes conocen eso eso encierra ese por tanto el versículo 28 mire es una orden categórica mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos por obispos por líderes por pastores para apacentar la iglesia del señor mire pastores con vocación pastores que han sido llamados por dios que tienen un llamado genuino no son ladrones ni salteadores ni asalariados porque aquí mire dice y más adelante habla de eso dice por eso dice la cual él ganó para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre en otras palabras ustedes no son los dueños del rebaño ustedes no son los que pagaron el precio ya alguien compró ese rebaño que ustedes van a cuidar les dice a los pastores no se hagan dueños no se adueñen de lo que le pertenece a dios en otras palabras versículo 29 porque yo sé aquí está mire que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño sabe cuáles son estos lobos rapaces que sólo les interesa la lana de las ovejas no les interesa darles alimento fresco tierno suave ni llevarlos a aguas mansas ni miren pastorearlos en verdes pastos solamente les interesa la lana esa es la diferencia de los que han sido llamados de los que tienen un llamado genuino por dios al ministerio del pastorado y de los que son asalariados solamente les interesa recibir la paga son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos mire es fácil reconocer a un falso que viene de afuera que nunca lo habíamos visto pero lo difícil es reconocer a un falso que ha estado dentro del rebaño mucho tiempo y que ha sido genuino pero el enemigo mire ha inyectado esa falsedad en su corazón y ahora no es un verdadero ahora es un falso ese es el peligro mis hermanos ese es el peligro mío y por eso vemos muchas iglesias divididas siguiendo al fulano de tal nuestra cápsula de salud natural para hoy cortesía del consultorio del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer causas síntomas y tratamiento natural para la bacteria helicobacter pylori la bacteria helicobacter pylori es una bacteria que puede habitar en el revestimiento del estómago y causar diversas enfermedades como gastritis úlceras pépticas y en casos más raros cáncer de estómago aquí tienes información sobre las causas síntomas y posibles tratamientos naturales para la infección por helicobacter pylori causas la principal vía de transmisión de helicobacter pylori es a través del contacto boca a boca oral oral o fecal oral puede propagarse a través de alimentos o agua contaminados así como por contacto directo con una persona infectada síntomas los síntomas de una infección por helicobacter pylori pueden variar pero pueden incluir ardor de estómago dolor abdominal náuseas vómitos sensación de saciedad después de comer sólo una pequeña cantidad de comida pérdida de peso inexplicada y heces oscuras o con sangre sin embargo algunas personas infectadas no pueden experimentar síntomas por eso recomendamos hacerse examinar en un laboratorio clínico ya sea en sangre o en heces tratamiento natural es importante destacar que el tratamiento de la infección por helicobacter pylori generalmente requiere la intervención médica y el uso de medicamentos específicos como antibióticos y bloqueadores de ácido sin embargo en combinación con el tratamiento médico puede ser útil seguir algunos enfoques naturales complementarios aquí hay algunas opciones dieta saludable seguir una dieta equilibrada y saludable puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud general del sistema digestivo incluye alimentos ricos en fibra como frutas verduras y granos enteros y evita alimentos irritantes como picantes grasas saturadas cafeína y alcohol probióticos los probióticos como el yogur con cultivos vivos o los suplementos probióticos pueden ayudar a promover un equilibrio saludable de bacterias en el estómago y el sistema digestivo se ha demostrado que ciertas cepas de bacterias beneficiosas pueden inhibir el crecimiento de helicobacter pylori miel de manuca la miel de manuca originaria de nueva zelanda se ha utilizado tradicionalmente por sus propiedades antibacterianas se ha sugerido que puede tener efectos inhibidores sobre helicobacter pylori se recomienda tomar una cucharadita de miel de manuca con un vaso de agua tibia antes de las comidas jengibre el jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas puedes consumirlo en forma de té o agregarlo a tus comidas para ayudar a aliviar los síntomas asociados con la infección por helicobacter pylori ajo el ajo también tiene propiedades antimicrobianas y puede ayudar a inhibir el crecimiento de helicobacter pylori se recomienda consumir ajo crudo ya sea añadiendo a las comidas o tomando cápsulas de extracto de ajo recuerda que estos tratamientos naturales son complementarios y no deben reemplazar el tratamiento médico recetado por un profesional de la salud es importante consultar con un médico antes de iniciar cualquier tratamiento natural para la infección por helicobacter pylori ya que cada caso es único y puede requerir un enfoque individualizado y así prevenir el cáncer gástrico causado por la bacteria helicobacter pylori si desea una consulta con nuestro especialista en helicobacter pylori daremos los detalles de los contactos de whatsapp más adelante y esta fue nuestra cápsula de salud natural para esta semana bendiciones para todos que ellos creen que todavía es verdadero pero ya no ahora es un lobo rapaz vestido de piel de oveja y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto aquí hay otro imperativo categórico velar acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno mire acá tengo que hacer un paréntesis por tanto velar hay mucha gente que esto de velar lo haga muchos cristianos y libres lo han agarrado literalmente pero la palabra del señor no está hablando acá que usted y yo vamos a dejar de dormir o estar haciendo vigilias aún con esos sonidos estridentes estorbándole el sueño a los vecinos mire por esa falta de sabiduría de muchos líderes muchas personas no se acercan a las iglesias no quieren saber nada del evangelio porque los evangélicos son locos dicen no los dejan dormir yo encuentro en la palabra del señor mis hermanos que el espíritu santo nos insta a hacer ayunos pero también establece y dice cuál es el ayuno que a dios le agrada no es simplemente aguantar hambre y cuando usted vaya al templo mire en vez de ponerse a orar o estudiar la palabra de dios usted se pone a hablar mal del hermano o a chatear en su teléfono usted cree que ese es el ayuno que le agrada a dios pues es igual acá si usted le cuesta dormir o conciliar el sueño pues póngase a orar pero esto de velar mis hermanos se está refiriendo espiritualmente que no dejemos que otra cosa ocupe el primer lugar que dios tiene que ocupar en nuestro corazón y ya dijimos la otra vez donde está el corazón que la biblia hace referencia así que si usted nos ha seguido usted ya lo sabe así que eso de velar mis hermanos no se trata de dejar de dormir o estar durmiendo a las dos o tres de la mañana no yo prefiero acostarme a las ocho ocho y media nueve sin mucho y levantarme a orar a la una dos tres de o cuatro de la mañana pero ahí cada uno verdad pero solamente les quería decir eso nada más acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas vea usted con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado versículo 33 antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido uno de los que estaba con el apóstol pablo era el médico lucas que también era escritor en todo versículo 35 en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir consejo si usted lo van a invitar si usted es un adorador porque no vamos a decir cantante porque cantantes el diablo tiene un montón dios tiene adoradores dice que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad si usted es un adorador dios lo usa en el canto en la profecía en la liberación en la sanidad en el don de milagros o en la enseñanza o prédica de la palabra de dios no vaya con la intención o con el con el deseo o con mire con eso en el corazón de que a ver cuánto le van a dar de ofrenda consejo váyase a la despensa familiar y compre una canasta de víveres de la canasta básica familiar unos 150 unos 100 o 150 o 200 que exales y a esa familia pastoral usted le va a llevar esa bendición más bienaventurado es dar que recibir su servidor lo hace así versículo 36 cuando hubo ya es tiempo mis hermanos que soltemos el asadón de veras que soltemos el asadón mire y agarremos la pala por eso yo digo siempre digo que la mejor forma de pedir es dando la mejor forma de aprender es enseñar versículo 36 cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos los orgullosos no se ponen de rodillas están de pie entonces hubo gran llanto de todos y acecha y echándose al cuello de pablo le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían no verían más su rostro y le acompañaron al barco ya se dio cuenta verdad que mileto es un lugar de puerto le acompañaron al barco y el tiempo está corriendo rápido pero aquí hay cuatro puntos principales que tenemos que remarcar en esta en esta lectura en esta narrativa yo quisiera enfocarme solamente en uno tal vez en dos porque no va a dar tiempo pero sobre salimos o sobre salgamos o remarquemos mejor dicho estos cuatro puntos que destaca esta esta lectura que acabamos de hacer de hechos capítulo 20 versículo 17 al 38 punto importante número uno servicio a dios y a los demás el apóstol pablo enfatiza que ha servido al señor con humildad y con lágrimas yo no sé si usted conoce personas o hermanos que dicen ahora si le voy a servir al señor pero todavía no saben cómo andrés cómo servir al señor con humildad y con lágrimas mire el apóstol sirvió al señor con humildad y con lágrimas y cómo ha proclamado el evangelio de la gracia de dios destaca que ha enseñado tanto públicamente como de casa en casa con el objetivo de testificar tanto a judíos como a gentiles acerca del arrepentimiento hacia dios y la fe en jesucristo pregunta cómo le servimos a dios mis hermanos iglesia escríbame ahí en los comentarios participemos por favor porque usted en mi comunidad de este canal no participan mucho no sé no sé qué les está pasando no sé si no les gusta la forma en que dios nos ha dado de presentar esta palabra o no le ponen importancia porque vea que aunque no nos miremos las caras este ministerio dios nos lo ha dado y nosotros estamos aquí como el apóstol pablo sirviéndoles a ustedes esta palabra de y de con humildad y con lágrimas créanme de veras mis hermanos créanme y de esa manera miren nos sentimos gozosos por estar cumpliendo el ministerio que dios nos ha dado de predicar y enseñar su palabra en otras palabras ahora somos nosotros testimonios del servicio a dios todos sirviéndoles a dios sirviéndoles a dios y a los que van a venir y se van a sumar a este canal con las enseñanzas de la palabra de dios entonces cómo le servimos a dios pues sirviéndoles a los demás el servicio a dios mire se da con humildad con excelencia sirviéndole a los demás que dice la palabra del señor acerca del servicio usted y yo nos gusta servir o que nos sirvan vea lo que dice la palabra del señor en la verdad central dice los ministros del evangelio quienes son los ministros sabe usted qué significa ministro ahora se lo voy a decir qué significa ministro usted lo va a saber el día de hoy porque hablamos de ministro de economía de ministro de finanza de ministro de hacienda de ministro de dios vea la palabra ministro tiene diferentes significados ministro dependiendo del contexto en el que se utilice en este caso estamos hablando del servicio a dios un ministro es una persona que es que ha sido ordenada o designada para llevar a cabo funciones específicas dentro de una comunidad religiosa en otras palabras un ministro es un servidor que somos mis hermanos servidores mire y el servidor como de último que le parece el servidor es el que se va de último el servidor mire está dispuesto a servir a cualquier hora en cualquier circunstancia con lluvia o consol le agradezca o con sol le agradezcan o no le agradezcan le paguen o no le paguen porque sabe quien quien lo llamó es dios y dios es el que mire recompensa así que ministro es servidor servidor y que es lo que servimos los ministros de dios servimos la palabra servimos tal vez un consejo de sabiduría o de ciencia o de conocimiento una palabra de conocimiento enseñamos la palabra de dios damos orientación espiritual eso mire engloba un ministro así que miremos entonces esto del servicio porque mire esto se está perdiendo mis hermanos ya no queremos servir a los demás solo queremos servir a dios y dios dice pero como tienes que pasar primero por el servicio a los demás y me quiere servir a mí porque ellos son hechura y semejanza mía dice el señor hermana si usted está casada cómo le sirve los alimentos a su esposo usted cómo le sirve usted a sus hijos cómo le sirve esa ropa a su esposo le está sirviendo una ropa que parece que salió como dicen las abuelitas del galío de la vaca o es una ropa bien planchadita y le dice mi amor aquí está tu ropa dobladita bien doblada hermano usted le está sirviendo a su familia como dios manda le está sirviendo a su esposa le sirve usted a su esposa el dinero que ella necesita para hacer las compras de lo que se va a usar la semana a la quincena o al mes le está sirviendo a usted estamos siendo mis hermanos nosotros esos proveedores para nuestra familia como estamos sirviendo a los demás de esa manera le servimos a dios si usted va a hacer limpieza en la casa de oración usted arregla flores mire si lo hace cantando un corito dios está agradando de su servicio con amor con entrega con voluntad con excelencia yo he visto como las hermanas en la iglesia mire limpian hojita por hojita mis hermanos esas plantas que tienen ahí en el altar son plantas vivas naturales no son eh artificiales mire el tiempo se me terminó el servicio a dios que dice la palabra del señor con respecto al servicio porque dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos mire mis hermanos vemos como los jóvenes se han organizado para ir a hacer la limpieza a la casa pastoral a la hermana pastora servicio servicio vea usted mis hermanos como andrés deseaba servir a dios y dios le dio esa oportunidad sirviendo a aquella anciana los ancianos mire han sido discriminados y van y los abandonan a los asilos de ancianos mire que pecado mis hermanos hay que tener paciencia porque ya los los ancianos también se vuelven como niños pero si usted tiene su mamá o su papá anciano mire sírvale sirvamosles con amor con voluntad con excelencia dios dice que no se va a olvidar de ese servicio que usted ha hecho a los santos y sirviéndoles a un a sus líderes a sus pastores a la familia pastoral vamos a servir a la comunidad pero vea como dice acá sirviéndoles a los santos a los santos a los líderes a los pastores a la familia pastoral a los necesitados a los huérfanos a las viudas a los extranjeros gálatas 5 13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servidos por amor los unos a los servidos por amor los unos a los otros por amor los unos a los otros y acá vemos como el apóstol el apóstol pablo mire les le da testimonio del servicio que él ha hecho dice el versículo 19 sirviéndoles del capítulo 20 de hecho sirviendo al señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos mire el servicio muchas veces no va a ser bien aceptado por un grupo de personas a un pastor le dijeron le dijo la iglesia te queremos fuera ya aquí ya no te queremos pastor y eran dos o tres familias que no querían al pastor nada más y a la familia pastoral y cuál había sido el pecado de ese pastor pues había sido predicarles la verdad de la palabra del señor como está escrita ese fue su delito y ese fue su pecado por el cual estas tres familias no lo querían mateo 23 11 el que es mayor de vosotros será vuestro servidor usted quiere ser grande en el reino de los cielos yo quiero ser grande tenemos que ser siervos siervos servir servir marco 10 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir vea usted los líderes encargados del ministerio del evangelio de dios los genuinos servimos en la obra de dios con voluntad muchas ocasiones a su servidor le ha tocado presentar la palabra de dios enfermo y no he dicho que no y cuando estábamos estudiando en la universidad en el último año en las en la recta final como decimos tampoco dejamos de servir en la obra de dios presentando la palabra y las enseñanzas escritas en las sagradas escrituras y se los he testificado una vez estaba con dengue hemorrágico pero no dije que no iba a dar la palabra y estaba dando la palabra y mi filosofía es que si yo mire el señor permite y le da permiso a la muerte de llevarme yo quiero estar predicando la palabra de dios jamás su servidor va a decir no voy a predicar porque estoy enfermo jamás jamás una vez mire me dio un dolor en la cintura que no podía amarrarme los zapatos amarrarme las cintas de los zapatos y me tocaba dar la enseñanza de escuela dominical le dije a mi esposa haceme el favor o hágame el favor de amarrarme los zapatos las cintas de los zapatos y me fui mire despacito no podía ni siquiera meter el clutch para hacer los cambios en el vehículo pero llegamos aunque sea en primera iba caminando mire como mujer recién parida pero no dejamos de dar la palabra de dios como dice el apóstol pablo aquí con humildad y con muchas lágrimas yo he servido al señor el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos pero los que son mire asalariados los lobos vestidos de piel de oveja esos no sirven a ellos hay que servirles que tremendo bueno sólo les voy a leer los otros puntos nada más porque ya el tiempo se me terminó bueno mejor se los voy a dejar para que ustedes son cuatro cuatro puntos mire que destacan esta lectura de hechos capítulo 20 versículo 17 al 38 el servicio a dios y a los demás es el primero pero el tiempo ya ya se nos fue solamente les voy a a regalar el segundo y los otros dos ustedes los buscan valores espirituales el apóstol pablo menciona que el espíritu santo le ha revelado que enfrentará prisiones y sufrimientos en jerusalén los asalariados los lobos rapaces si saben que van a sufrir no se meten los que no tienen un llamado genuino andan buscando iglesia ya formada donde haya luz donde haya agua donde haya internet donde hayan calles pavimentadas donde hayan hospitales cerca pero los que mire han recibido este llamado genuino son genuinos no son asalariados no les importa y mire yo me quito el sombrero con esos misioneros que se van a otros países y no crea usted que van a gozar allá comodidades no allá no hay comodidades se bañan hasta el mes algunos ahí y a comer ranas sapos culebras ratones monos y lo que sea que tremendo aquí el espíritu santo le está diciendo al apóstol pablo que va a tener prisiones en jerusalén y sufrimientos pero también enfatiza que su vida no le importa tanto como completar la tarea que el señor jesús le ha dado que le parece me quito el sombrero ante el apóstol pablo no le importaba tanto su vida como completar la tarea que el señor jesús le ha dado de testificar el evangelio de la gracia de dios cuál es el evangelio de la gracia de dios ya lo hemos hablado otras veces también así que lo vamos a dejar hasta acá mire porque el tiempo se terminó ya se nos agotó mis hermanos esto mire sólo nos quedamos picados nada más un mensaje contradictorio hace que la comunicación sea ineficaz nuestras palabras deben de ser reforzadas con nuestras acciones el apóstol pablo fue fiel en vivir para cristo en servir a cristo sirviendo los demás ante los ojos de la iglesia en éfeso y podía referirse a sí mismo como un ejemplo de comunicación exitosa del evangelio al trabajar arduamente mostrar un interés genuino por las personas y mantenerlos libres de la acusación de avaricia sabe porque porque el apóstol pablo les dijo que él no había mire envidiado ni deseado el oro ni la plata ni los vehículos que algunos de los hermanos de la iglesia temían él fue un ejemplo de generosidad no codiciando la plata ni el oro ni la ropa de nadie sino que ha trabajado con sus propias manos para proveerse a sí mismo y a los que estaban con él les muestra entonces un ejemplo de trabajar arduamente y ayudar a los débiles a los necesitados recordando las palabras de jesús que hay más dicha en dar que recibir así que oremos entonces mis hermanos la próxima lección del 9 de julio lección 19 vamos a estar hablando del testimonio del evangelio evangelio y si usted todavía no le quedó claro acerca de qué es o qué abarca la gracia del evangelio de dios entonces colóquelo ahí en los comentarios y los hermanos o hermanas que si les quedó claro acerca de lo que encuadra o cuáles son los puntos centrales del evangelio de jesucristo se lo van a decir señor y padre celestial gracias por esta palabra que nos has dado señor ayúdanos padre a ser testigos tuyos en nuestra casa señor con nuestra familia con nuestros compañeros de estudio de trabajo en la iglesia en la comunidad señor y más allá donde podamos nosotros llegar a través de las redes sociales ayúdanos señor a poder proporcionar a los demás ejemplos de vida cristiana señor de humildad y obediencia de respeto señor de poder vivir esas vidas en santidad en el nombre de jesús amén bendiciones mis hermanos este programa ha llegado a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio del h pylori gastritis vitíligo manchas blancas en la piel y prevención del cáncer medicina homeopática biológica biomolecular y regenerativa 100% natural tomada inyectada efectiva y sin efectos secundarios consultas de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana previa cita al whatsapp número más 502 51 17 83 34 si le interesa mejorar su salud física con productos 100% orgánicos en este año y su salud financiera hay una compañía americana que está brindando esta oportunidad no importando el país donde viva os ampliamente desea consumir sus productos y ayudar a más personas a mejorar su estilo de vida en la descripción de este vídeo está el link para la tienda virtual y la presentación de esta maravillosa oportunidad de tener su propio negocio desde casa y generar ingresos residuales mes a mes nota los productos se envían desde la fábrica en eeuu a cualquier país por correo postal certificado o envíenos un whatsapp al número que está apareciendo en la pantalla dios desea que prosperemos en todo lo que emprendamos así como prosperamos también espiritualmente y que tengamos salud segunda carta del apóstol san juan 2 recuerde que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte no mate su matrimonio ministerio salud física ni sus finanzas repita después de mí por favor acepto merezco en cristo jesús y permito las bendiciones de arriba del cielo de dios porque toda dádiva y todo don perfecto descienden del padre de las luces y estoy dispuesto a dejarme usar como un canal de bendición espiritual y material para los demás acepto merezco en cristo jesús y permito toda la abundancia de la tierra de abraham isaac jacob el rey salomón y del rey david desalojo y rechazo todo espíritu de miseria pobreza escases deuda pérdida robo estafa extorsión y enfermedades incurables muerte violenta y todo cáncer de mi vida y de los míos en el nombre de jesús amén ahora recibamos la bendición sacerdotal jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz gracias por su amable sintonía y por compartir con sus contactos esta bendición será hasta la próxima semana primero dios mi vida y Gracias por ver el video.